Cada año, millones de personas en todo el mundo se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a los efectos de conflictos o desastres. Muchas de estas personas se encuentran desplazadas internamente en diferentes tipos de emplazamientos. Campamentos planificados, asentamientos espontáneos, centros colectivos, y centros de evacuación. Incluso cuando se satisfacen sus necesidades básicas, el desplazamiento suele dejar a las poblaciones desplazadas en situación de impotencia, privados de servicios básicos y protección, y sin poder opinar sobre las decisiones que afectarán a sus vidas. El Sector de Coordinación y Gestión de Campamentos, o CCCM, garantiza el acceso justo y digno a la asistencia, la información y la protección de las personas desplazadas no solo en los campamentos, sino en todos los lugares de desplazamiento colectivo. Las agencias de gestión de campamentos hacen esto de varias maneras. Una, monitoreo y coordinación de servicios, garantizando que los servicios se coordinen de manera efectiva y se monitoreen para garantizar que cumplan con los estándares pertinentes. 2. Implicación y participación de la comunidad. Implicando a todos los grupos comunitarios para apoyar su participación en la toma de decisiones y escuchar sus comentarios e inquietudes. 3. Cuidado y mantenimiento. 4. Trabajando con la comunidad para asegurarse de que su entorno sea lo más seguro y digno posible. 4. Fortalecimiento de capacidades. Ayudando a las comunidades a afrontar la vida durante el desplazamiento y ayudarlas a prepararse para la vida posterior. Para hacer todo esto, CCCM trabaja con… 5. Gobiernos, para ayudarlos a prepararse y responder al desplazamiento dentro de sus respectivos países. 6. Actores humanitarios, incluyendo las organizaciones locales y de la sociedad civil, en la coordinación y el monitoreo de servicios y asistencia. 7. Y las propias comunidades desplazadas, situando a las personas en el centro de la asistencia humanitaria. El final del desplazamiento puede tomar muchas formas. Algunas personas pueden regresar. Algunos pueden reasentarse en otros lugares. Y otros pueden integrarse donde están. Lamentablemente, cada año más personas siguen siendo desarraigadas de sus hogares en todo el mundo. Para el sector CCCM, los lugares de desplazamiento colectivo deben ser el último recurso en la búsqueda de soluciones duraderas para los desplazados. CCCM, los lugares de desplazamiento colectivo deben ser el último recurso en la búsqueda de soluciones duraderas. CCCM, los lugares de desplazamiento colectivo deben ser el último recurso en la búsqueda de soluciones duraderas. CCCM, los lugares de desplazamiento colectivo deben ser el último recurso en la búsqueda de soluciones duraderas.